Soy un rapstar, el de frente sabe que no soy un gangsta Se preguntan el muchacho cuánto gasta No todo lo que ven es todo lo que cree, no me basta Soy un rapstar, el de frente sabe que no soy un gangsta Se preguntan el muchacho cuánto gasta No todo lo que ven es todo lo que cree, ni no voy a cambiar Oh shit, otra vez con mi click, me sobra negocio, me sobra la Wii Otra vez preguntando por mí, saben en qué gasté, pero no hay que invertir Ya no la vendo, ahora tres discos tengo, ya no lleno cipro, ahora lleno concierto El vecino sabe lo que está ocurriendo, la casa llena de tumo, no puedo ver por dentro Mi gusto es y si él me lo va a quitar, nacido para estar aquí, todo el mundo va a hablar No puede ser que se meten en todo la neta, que te importa, que esperas, cargan mi maleta Soy mexicano, nada fácil nos llega a las manos, hay que chingarle y no chingarnos a los hermanos Sé tú mismo, sigo causando sismo, cada vez que grabo me dicen será un gangsta Soy rapistas, el de frente sabe que no soy un gangsta, se preguntan el muchacho cuánto gasta No todo lo que ven es todo lo que cree, no me basta Soy rapistas, el de frente sabe que no soy un gangsta, se preguntan el muchacho cuánto gasta No todo lo que ven es todo lo que creen, ni no voy a cambiar Uh, la otra vez, la del número 3, dice tú que te crees en el club 57 Tu crew no sé quién, me retumban las 100, ponen música a 100 Dime, ¿mueves cocaine? Le envié a su mail Mis views, please play, soy true, soy él Y boom, ¿qué me cree? La puse a beber Excuse me, bebé, seduje y sucede que un coronel El muchacho llegó, la vecina me toqueó, el vecino se quejó, ¿acaso es un complot? Hey, oh, hey, oh El muchacho llegó, la vecina me toqueó, el vecino se quejó, ¿acaso es un complot? Hey, oh, hey, oh Soy un rapistas, el de frente sabe que no soy un gangsta, se preguntan el muchacho cuánto gasta No todo lo que ven es todo lo que creen y no me basta Soy un rapistas, el de frente sabe que no soy un gangsta, se preguntan el muchacho cuánto gasta No todo lo que ven es todo lo que creen y no voy a cambiar No todo lo que creen y no voy a cambiar